¡Suscríbete al canal! No existen límites. Nada ni nadie me tiene. Haré con coraje lo que me dicte mi intuición. Atrévete. Inténtalo. Los límites los rompes tú. ¿Creen que han visto a los mejores? Todavía no me conocen. Mi liderazgo llevará a los guardianes a ser indestructibles. Mi salida fue una sorpresa. Pero mi regreso será extraordinario. Atletas del Hexatlón, reúnanse. Vengo por lo que me pertenece. Soy el guardián de las leyendas rojas. Hexatlón. Gran estreno. Lunes 16 de agosto, 7.30 de la noche, por Azteca 1.